Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo cómo realizar un arca atrás. Y bueno, tengo mi base aquí en color negro. Voy a realizar unos pequeños brochazos con el pincel abanico y pintura blanca. Y con nuestro pincel cargado de color blanco y amarillo, vamos a realizar este movimiento. Vamos a bajar de la misma forma y vamos a realizar el mismo movimiento hacia el otro lado. De esta forma subimos, abrimos, terminamos en punta, bajamos por la misma punta y volvemos a abrir para realizar lo que es la forma de nuestra flor. Esta flor que es una de mis favoritas, a mí me encanta. Aquí la conocemos como calas. Lo más conocido es alcatraz. Entonces, pues, esta es la forma de realizarlo. Les cuento que, bueno, tuve que dar al menos tres a cuatro manos porque no me quería pintar esta pinturita. Entonces, lo repasé unas cuatro veces aproximadamente. Ahora vamos a realizar aquí lo que es como en forma de un capullo. De esta forma, como ya se los he mostrado en otras lecciones. Aquí yo solo realizo el diseño, leer los movimientos básicos, se los he mostrado en las lecciones. Así que pueden bajar y ver videos anteriores para que vean cómo son los movimientos. Voy a realizar lo que son unas hojas largas porque la matita de estas flores tienen unas hojas así, súper largas, hermosas. Y, bueno, vamos a realizarlo de esta forma. Voy a subir con la parte blanca hacia afuera. Subimos y terminamos en junta. De la misma forma, hacia el otro lado. Y ya tenemos lo que son nuestras hojas. Las voy a repasar una manita más para que se note mucho mejor. Y así de esta forma nos quedan las hojitas. Ahora vamos, perdón, vamos a pasar a lo que sería dar luz, luz a lo que son las partes de afuera, o sea, los contornos de nuestra flor. De esta manera. Y, bueno, ahora vamos a realizar lo mismo en las hojitas. Y continuamos agregando lo que es la luz. Y, bueno, ahora voy a agregar lo que serían unas líneas negras para definir un poco más los contornos. Y que se vea más resaltado el diseño. Ahora vamos a agregar lo que sería el brillo. Y en la parte interior agregué lo que es un colorcito naranja. Solo que, pues, en la cámara no se nota muy bien. Pero este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho. Besitos. ¡Chau!